Muy bien, ahí están las palabras de Puyol. Qué duro, ¿no? Hoy sale y anuncia el retiro de... ¿Cuántos títulos tendrá con el Barcelona? Yo leí, escuché que eran 21 títulos en 15 años con el Barcelona, desde que yo... 21 títulos, es increíble. La recuperación ha sido más larga de lo que yo esperaba, ha sido más de lo que los doctores me decían y a mí me ha costado mucho. Así que, ahora, no dijo si se retiraba del fútbol, nada más de que se sale del Barcelona. Sale de Barcelona porque tiene ya ofertas de Qatar, de la MLS, entonces está analizando el Perón. ¿Y de México no? Es como un retiro anunciado, ¿no? No, de México no lo dudes tocar yo, ¿eh? No, pero yo lo dije al día. A ver quién le puede pagar el sueldo. ¿Sabes lo que va a cobrar Puyol? Aquí en el Coapa, te traes a Puyol. Yo creo que aún así se espantarían con el sueldo de Puyol, ¿eh? Sí, claro. Puyol debe tener un sueldo de dos o tres millones de euros. Es de los jugadores que, aunque ya sean veteranos y hasta viene lesionado, sería bienvenido aquí, ¿no? Sí, digo, porque a la MLS llega como jugador franquista. Ahí le pagan los equipos y ahí le pagan lo que se le dé la gana. Exactamente. No sé si el Fútbol Mexicano esté pagando. ¿Un millón de euros no le pueden pagar al año este? No, este gana más. Este gana más. No, no, no. A ver, espérame, espérame. Ganaba más, Beto. Hoy no es Puyol. A Qatar se va y va a ganar eso, ¿eh? No, no creo. No creo que tal. Siempre y cuando se recupere, Beto. Bueno, a Qatar sí le pueden dar a su peso petrolero. Ahora, ¿sabes cuál sería, en cuanto a lo del salario, la única desventaja de Puyol, con otros exestrellas o estrellas que van en retiro, que es defensa? Y ahí luego sí, no son también pagados. En Barcelona tiene 23 títulos, es el segundo jugador con más partidos en el Barcelona. Xavi es 25, ¿no? 392 partidos con el Barcelona, solo superado por Xavi, que tiene 463 juegos. Fíjate nomás. Y digo, ¿y qué decir de la selección española, no? Sí, claro. Claro, bueno, todo fue campeón del mundo, campeón de la EO. Este tipo, él hacía brazo levantando trofeos. Él no iba a... Sí, sí. Él levantando trofeos. Desde Chavito, ¿no? Mismo tema con la Copa del Mundo, por lo mismo de la lesión, que no le ha alcanzado para estar con el Barcelona, quién sabe si le alcance para estar en Brasil a Puyol. Hoy se ve que la central va a ser Piqué con Ramos. Y aunque estuviera Puyol, yo creo que Piqué y Ramos son los que llevan mano para ser los centrales de España.